Tiro al Blanco con James Amaya Alvarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco. Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Solo queda hoy. Ya, ya. Hoy. Pero puede llamar. 312-250-7555. Ya está José Lodeo Barranquilla. Ya está Hernán Darío y muchachos decentes. Y ya está Lucumí para esta noche. Tremendo concierto en Prestige. Organiza Canal Véalo y Tiro al Blanco. Hola mis amigos, ya estamos preparados. Preparado porque mañana nos presentamos en Pereira. José Lodeo, hermano. Estoy llamando a su hermano. ¿Qué pasa? No me contesta para que vamos justo al show de Pereira. Mi hermanito, no creo que él vaya. ¿Cómo así? ¿Por qué? Imagínate que mi cuñada le dice que mi amor, ahora que salga del baño vamos a hablar de algo que vi en tu celular. Tiene cuatro días vallándose y nada que termina. Ay hermano, pero nosotros sí vamos a ir al centro de evento Prestige en Pereira. Claro que sí, mañana. No te lo pierdas. Fue Ararara, José Lodeo, Lucumí y la chiquitera Ararara. Hey, pilas pues. El bar sigue dando de qué hablar. Los bares que ya conocemos permiten o las discotecas que hayan borrachos, periqueros, marihuaneros y gente de bien. Y el bar de la FIFA permite que siga la mafia, la manipulación y todo por el estilo. Así de claro. Centro de Enseñanza Automovilística Pailos, la mejor en Santa Mónica, dos quebradas. Gracias a la Academia Automovilística Pailos, yo sé conducir. Primer Dardo. Ah, ellos también tienen sus secretos. Pero secretos no de gente. Es que es que regularmente los secretos son qué, son buenos o son malos. Pues depende. Al ESAB le tiene los secretos y el modo operandi de la izquierda y de los bandijos, bandidos, no bandijos, sino isabandijas y ampones de doble moral de Colombia y de Venezuela. Conoce todo al ESAB de las rutas y de todo y va a cantar la tabla porque los tiene achi, achi, achi y como dicen por ahí, cagados del miedo. Irán a desgastar a ESAB y prolongarlo hasta llevarlo a la muerte para que no cante. Pregunto. Solo estoy preguntando, no estoy aseverando. La situación de la izquierda con lo de Al ESAB, en cualquier momento, cuando empieza a decir uno por uno, dos por dos, tres por tres, este allí, esto acá, se les va a caer la estantería. El fiel reflejo que también allá hay demasiados impíos, de que allá hay demasiados tibios, de que allá hay de todo como acá. Porque ellos son felices señalando y señalando, pero no se miran el mismo rabo de ellos. Señores, lo que se viene es caliente, caliente y ojalá cante para mostrarles que no es tanto y todo color de rosa. Aunque todos saben de dónde proviene Roy Barreras, de dónde saben de dónde proviene Cepeda, todos saben de dónde proviene Benedetti, todos saben de dónde viene Petro, todos saben de dónde viene Piedad Córdoba. Todos saben, con un prontuario bonito, pulpo y evidente. Quiero que los jóvenes del campo nos sintamos valorados y que no tengamos que salir del municipio, que estando acá mismo en el pueblo, tengamos la oportunidad de salir adelante, de cumplir nuestros sueños, proyectos y metas. Bueno, la motivación es poder aportar algo a los jóvenes y sobre todo hacer algo por el municipio, ya que creo que los jóvenes merecen un espacio de participación. Segundo bardo, se siguen generando polémicas y es claro y es evidente. Y aquí no metemos mentiras y aquí no engañamos la gente. Aquí no metemos cuentas ni milongas. El bar es la peor mentira que puede existir, la peor falacia. Esa es la continuación del mundo putrefacto del fútbol. Mire que ya supuestamente están investigando a Álvaro González. Y Jorge Correa tuvo sus pecados. Y el presidente de por acá, ¿cómo era que llamaba? El peregrinísimo Luis Bedoya. Todos han mostrado. Eso es un cuento de nunca acabar. Es un cuento de hadas, de corrupción. Que muchos quieren esconder la realidad. El fútbol hoy está permeado por todo. Porque el dinero mueve todo. El dinero daña corazones, daña mentes y daña conciencias. Y la FIFA no está ajeno. La FIFA también tuvo sus vínculos con todo. Un lavado de activos. O es que es la cuerda que también empacaron a más de uno de ellos. Señores, los llamados impolutos del fútbol mundial involucrados en negocios ilícitos. Eso es la FIFA. La FIFA es una mafia disimulada. ¿Qué tipo de mafia? De dinero. Y hacen lo que les da la gana. Llevan la balota caliente o la balota fría y ya saben cómo juegan y cómo jugar. Cómo determinar y cómo maniobrar. Y Colombia no está ajeno a eso. Los árbitros que ganan migacas. ¿Qué diferencia entre un árbitro de la A a la B? Ninguno. Tendría que ganar lo mismo. ¿Por qué son tan peyorativos con el tema de la segunda división del fútbol colombiano? ¿Por qué si yo me estoy ganando 5 millones de pesos acá? Si yo me estoy ganando 2 millones 500 acá, ¿por qué tengo que irme a ganar 1.200.000 si la responsabilidad es la misma? La pelota es la misma, la cancha es la misma, el escenario es el mismo. Es fútbol. O sea, es a la mente en Colombia. Es claro, ellos tienen que ir a venderse porque no manejan conciencia. El fútbol sigue en lo mismo, a llavar o no a llavar. La historia no va a cambiar. Cuando hay bandidos, seguirán siendo bandidos y permeando a los buenos. Así de sencillo y así de claro. ¿Usted qué opina? Más de 100.000 pasajeros visitan al mes el Aeropuerto Internacional Matecaña. Y tú, ¿ya lo conoces? Lo soñamos y lo construimos para ti. Moderno, seguro y cómodo. Operadora Portuaria, Aeropuerto Internacional Matecaña. Gobierno de la Ciudad, Gobierno Nacional. I.M., Aeropuerto Internacional Matecaña. Aguas más cerca. Ahorra tiempo. Y evita las aglomeraciones. Paga tu factura de forma ágil a través del código QR que encuentras en ella. Léelo con la cámara de tu celular. Aguas y Aguas. Y realiza el pago de forma más fácil y sin filas. Aguas y Aguas, nuestra empresa. Atención. Conductores cuya licencia se haya expedido en dos quebradas antes del 2010, deben verificar si está inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito a través del portal www.runt.com.co digitando su número de identificación. Si no aparece, debe acudir a la Secretaría de Tránsito de Dos Quebradas para normalizar su situación. De lo contrario, su documento perderá vigencia y deberá tramitar uno nuevo. Hasta el 30 de octubre de este año, tiene plazo para verificar. No deje para último momento, Dos Quebradas, empresa de todos. Tercer dardo, mi mamá no me lo va a creer. 170 mil votos más o menos sacó Víctor Manuel para ser gobernador de Risaralda. Llegó Diego Patiño, llegó Mauricio Salazar Peláez con María Irma, llegó Juan Carlos Reinales, llegó Israel Alberto Londoño, llegó Elmira. Llegaron todos, ¿sí o no? Perfecto. Hoy el... Sí, no, porque dicen que no pueden intervenir en política, pero uno es chirimoyos, uno es chirimoyos, todos sabemos que sí intervienen en política y normal porque el político que se respete tiene que intervenir en política. ¿Cuáles son los soldados hoy del doctor Víctor? Soldados, soldados, camelladores, Federico Cano que se va y se va a jernizar la campaña de Julián Ospina, y eso no es ningún secreto. Está Carlos Jairo Bedoya que es otro soldado. Está Álex Vázquez y Francisco Pacho Pescado, el papá de Álex Vázquez. De ahí, de hoy, de esa administración. Mirley no es de ahí. Diosa no es de ahí. Mónica Paola no es de ahí. Juan Carlos Toro no es de ahí. Ana María Valencia no es de ahí. Es decir, soldados, soldados, los tres primeros que le mencioné. Si Víctor fuese a poner un candidato como es Julián Ospina, ¿qué podría ponerle Víctor? Corazón, sentimiento y un hombre que tiene liderazgo, pero que poco ha endosado votos y que endosar votos es bien difícil. Estos tres soldados, a través del sentimiento de todos, ¿qué podría darle? Entre un 5 y un 8 por ciento, sí puede ser. Un 10 por ciento sería fabuloso, porque el 10 por ciento de 170 mil serían 17, más 35 del mira serían 52. Ahí sí podrían soñar con las dos curules, pero yo no lo veo así. Yo veo que esta niña puede estar entre un 5 y un 8 por ciento. Es decir, entre 10 y 12 mil votos, para 35, 47 mil, similar a lo que sacó el Partido Conservador hace cuatro años, que tiene una curul con el doctor Juan Carlos Rivera. Ese es el panorama político. Así está. Según ellos, le están apuntando a las dos curules para 52, 53 mil votos, y no hay dos curules con 52, 53 mil votos, para que se bajen de la nube. Entonces, el mira va a tener una curul y se va a llamar Giovanni Londoño. Así de sencillo, así de claro. No busquemos más. Tiene tres soldados el doctor Víctor. El resto es que la gente vote porque le crea a él o porque lo quiere demasiado. Así de sencillo y así de claro. Si usted detiene un establecimiento de comercio y vende licor adulterado y cigarrillos ilegales, se está arriesgando a pagar una sanción económica que alcanza 15 veces el impuesto dejado de pagar. Al cierre de su establecimiento y a una investigación judicial, venda mercancía legal. No arriesgue la salud y vida de sus clientes. Una invitación de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Fiscalización y la Federación Nacional de Departamentos. Gobernación de Riseralda. Sentimiento de todos. Cuarto dardo. Desdiosa es de Reinales. Mónica Paola dicen que es de la línea de Mauricio Salazar Peláez. Mirley es de la línea de Juan Carlos Valencia Montoya. La de la lotería. Y así sucesivamente. Es decir, Víctor les cumplió a todos porque ese es un buen, es un cumplidor. Así de sencillo. Israel Londoño llegó por convenio y ahí está por acuerdo. Patiño es un gran beneficiado de todas estas líderes. Quieren quemar a los dos liberales dándole la posibilidad a otros. ¿Por qué se hace esta alianza? Oído. Mucha atención. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín. Se hace una alianza entre patiñismo, el mira y el tercer piso del Palacio Gris para consolidar dos curules, una liberal y una del mira para elecciones locales venideras y fortalecer ese grupo de los tres ya mencionados. Israel no está en ese grupo de los tres ya mencionados. Ah. Así de sencillo y así de claro. Mauricio no está en ese grupo de los mencionados porque si está ahí Patiño, Patiño no va a dejar que llegue Mauricio para ser un candidato a gobernación y el hijo quede mirando para el morro cuando es lo que pretende el hijo. O sea, Juan Diego Patiño. Es decir, tuki tuki lulu, fritis mortis. Mauricio tendrá que hacer o montar su propio toldo y para montar ese propio toldo lo mejor sería ganar curul porque para eso hay fuerza, economía y buena estructura con Dillian Francisca, con Nor Murtado y con el partido de la U que buscan un cuarto candidato para buscar curul o umbral para así sumar una curul. Por eso quieren quemar a los dos liberales, a Reinales y a Aníbal Hoyos que lo están mirando con odio y con celos. ¿Y por qué miran con odio y con celos a Reinales y Aníbal? Porque son del gallismo y el patiñismo no quiere nada de eso. Mejor dicho, huele a gallinaza seca y empacada. El que lo entendió, lo entendió. Por eso van en la cacería y quieren desplumar al gallo dándole madera con los dos candidatos de él. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir por tu familia por los que te quieren por tu ciudad por todo Rizaranda Cámara de Comercio de Pereira Bienvenidos a Pereira, uno de los mejores destinos turísticos del paisaje cultural cafetero. Con exuberantes montañas, un agradable clima templado y una cautivadora naturaleza. Aquí podrás disfrutar del cable aéreo más largo y moderno de Colombia, una vitrina mundial de aviturismo que exhibe algunas de las aves más emblemáticas de la región. Lugares como el Cerro Canceles o el Mirador de Altagracia ofrecen una vista majestuosa de los cultivos de café y de una ciudad que inspira. La Plaza de Bolívar con su monumento al Bolívar desnudo, el impactante viaducto César Gaviria Trujillo, la cuenca media y alta del río Otún, el Santuario de Flora y Fauna y el Bioparque Ucumarí, el Centro de Visitantes La Pastora y la Laguna del Otún son lugares que debes conocer para dimensionar la palabra inolvidable. Estos son los Centros de Información Turística Gobierno de la Ciudad Pereira Capital del Eje La Primera Vaya, 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 estoy aquí en el rancho de, andén en hamburguesas, de Freddy, de los sonos del norte, aquí en la 21 con avenida 30 de agosto, americano, capuchino, chocolate, carajillo, pintadito, bueno, venga acá, muy bien, oiga, mire pues esta perla, participar de la Copa Ball Play y de la liga es un gran sacrificio, eso lo hacen los grandes equipos, o las grandes ligas, en Europa también pasa, la Copa del Rey, la Liga Española, en fin, pero hoy es un desgaste para los equipos, para los chicos que tienen una nómina reducida, mire Pereira se molió el miércoles para ganarle al Deportes Tolima, en pleno aguacero una cancha difícil y complicada, y ya hoy juega ante Patriotes, muy desgastante, muy complicado, sin embargo, tales, el VAR favorece al Deportes Quindío y gana 1-0 y se aproxima al sueño en oírse a la B, Pereira tiene 4 puntos de diferencia más el partido de hoy, el cuadro Matecaña sigue soñando con la finalísima del torneo profesional colombiano, vamos a ver qué pasa, buen bien tuve en amar para el equipo de Ale Ale, del flaco Alexis Márquez, Pereira hoy está de moda, en el blanco el gobernador del departamento de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, en el blanco el alcalde del municipio de Pereira, Carlos Alberto Maya López, en el blanco Ana Yolima Sánchez, secretaria de salud del municipio de Pereira, en el blanco Javier Darío Marulanda, secretario de salud del departamento de Risaralda, vacunatón, espectacular el escenario que improvisó la administración departamental y municipal, abajo en el parque Ola Herrera, en la plaza de Bolívar y la ciudad, eso es lo que necesitamos, que la gente tome conciencia y se vacune, hágalo, hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por todos sus amigos, hágalo por la sociedad, en el blanco todos aquellos quienes se fueron a vacunar hoy, en los diferentes lugares de la capital del eje, gobierno de la ciudad o departamento de Risaralda. En Pereira nuestra riqueza cultural es conservada como el patrimonio más importante de la ciudad, aquí encontrarás casas emblemáticas, templos religiosos, bibliotecas, parques y las plantaciones de café más hermosas, cultivadas en las tradicionales fincas cafeteras, en las mismas donde se originó el mejor café del mundo, podrás recorrer sus calles y montañas en bicicleta, caminar en medio de parques naturales, cabalgar a lugares mágicos, observar dos cordilleras y tres valles interandinos y sumarle el paisaje cultural cafetero, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estos son los puntos de información turística en la ciudad. Por fuera del blanco, vaya, 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 el desgaste que están tomando algunas campañas políticas en el país. Por ejemplo, la de Roy Barreras, poco diciente. Por ejemplo, la de Camilo Romero, poco diciente. Ejemplo, la de, a ver, ¿qué más? Hay campañas que no muestran absolutamente nada, que uno ve y es el fiel reflejo de lo que quieren es hacerse notar para luego llegar y cuadrar caja. Es decir, yo hago campaña, pido un ministerio o un viceministerio o pido cash money y hasta aquí llego y sigo trabajando. Para siempre. Porque es que es evidente y se lo dije a Camilo Romero, ustedes están haciendo el trabajo de los idiotas útiles, haciéndole el favor a Gustavo Petro porque ninguno va a tener el carácter, ni la categoría, ni la jerarquía de decir, vamos nosotros. Por fuera del blanco esos candidatos acomodados, comodines de la política nacional buscando solo el CBY, el cómo voy yo, sin importarle el país. ¿Hasta cuándo? Usted es el que debe elegir, usted es el que debe saber a quién elegir. No aquellos que han ido polarizando el país a través de la guerra, a través de los chismes y de la cizaña, a través de esos comentarios ponzoñosos, de esos trinos que generan la mañana, tarde y noche para desestabilizar un país y querer ganar adeptos a través de mentiras y de falacias. Hasta allá no podemos llegar. O sea, campañas funestas, nefastas, podridas, sucias, cochinas, que no permiten sino nada, que le dicen mentiras al pueblo para que el pueblo se las coma y después vaya a votar por ellos. Ahí es donde no podemos caer en la mentira. Cada quien debe de aprender a saber elegir. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Este puente colapsó en un aguacero, una borraza que fue muy tremenda. Este puente estaba prácticamente por debajo, sobre una piedra. Colapsó, pero se logró con los materiales, con todo lo que el gobernador nos envió. Fue algo estupendo. La comunidad está muy agradecida. Son 160 familias beneficiadas. Estamos muy agradecidos con el señor gobernador Víctor Manuel Tamayo por esta obra que se realizó.